¡Aquí, ay, piso! ¡Aquí, 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 piso! En esta captura en los olivos, la policía no podía fiarse de nadie. Cuando se capturó a este grupo de asaltantes, los agentes sabían que varios de los zampones se hacían pasar como supuestos colegas de armas de la policía. No solo decomisaron armas de fuego, sino chalecos de la dirincri y hasta de la policía antidrogas. Ello también ocurrió el martes último, a un solo kilómetro de esta captura, en San Martín de Porres, donde tras una infernal balacera, la policía capturó a supuestos ladrones que portaban chalecos de la División de Investigación Criminal. Pero la policía le avisó que estaba con ese chaleco que tiene entre sus piernas de la dirincri. Si yo tuviera el chaleco, lo tuviera puesto. No, lo tuviera puesto, señorita. Sí, pero eso no ha sacado, ahí está el chaleco ahí en sus piernas. No, 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 ese chaleco no se lo han sacado. Aparece, no lo han sacado ese vehículo, no sé de dónde lo han sacado. Lo tuviera puesto. Ante este peligroso uso de uniformes policiales por parte de las bandas organizadas del crimen, visitamos los locales que venden indumentaria policial y militar en Las Malvinas y en El Rima. Ahí comprobamos cómo sin mayor control se vende estas prendas a cualquiera. Le he olvidado mi identificación. ¿Sí, tiene? Le he olvidado, digo. ¿Sí? ¿Están enseñándote la prenda? ¿Sí? ¿Para usted o para mí? Para mí, para mí. Tengo en este momento. En este y en este. En este. Ya. Aquí uno puede comprar zapatos a 150 soles, gorros, camisas, pantalones y kepis, por precios que van de 25 a 42 soles por unidad. Los dueños de estos locales solo pueden vender las ropas a los policías que muestren su identificación. Pero comprobamos cómo venden solo diciendo su número de DNI o a veces ni ello se pide. El chaleco de tránsito. ¿Cuánto está? 38. Ajá. 38. 38. Escucha, pero ¿es oído mi identificación? ¿Normal? Ya. Así como a nuestro camarógrafo no le pidieron mayor identificación para ofrecerle vestimenta policial, cualquier delincuente podría también adquirir estas prendas y actuar impunemente. Sí, pero he olvidado mi identificación. Con mi DNI nomás, ¿eh? He olvidado mi identificación. Con mi DNI también, pues, ¿eh? A diferencia de la avenida Pizarro en el RIMAC, en las Malvinas, la mayoría de los comerciantes venden ropa militar. Solo uno de los comerciantes exigió el carnet militar de identificación a nuestro colaborador. Lo demás, aceptaron vender zapatos, gorras y todo accesorio de comandos sin mayor documento a la vista. ¿Este es para un arma específica? A ver, esta sí. ¿Todos son para la vereta? Sí. Como vemos, sin control. Dejamos a la delincuencia las puertas abiertas para camuflarse de policías en nuestras calles y crear más violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!